¿Qué tiempo atrás debemos de tener la lista que se nos acaba de de hacer para ser solicitados como un costumbre renovador de lista? Ok, bueno, lo que pasa es que si su lista ha vencido dentro de 12 meses, dentro de un año, tendrá la oportunidad de renovarla sin entrevista. Y si tengo una lista que es válida, que no va a vencer, tendrá la oportunidad, quizás, de renovarla sin entrevista. Sí, señor. A mí que se me vence, a mi hija y a mí que se me vence ahora en mayo, ¿y qué? ¿Debo de esperar? No, no tiene que esperar para el vencimiento de la lista. Es decir, si desea, no importa que la lista siga válida. Usted puede renovar la lista o puede solicitar renovar la lista hoy día, ahora si desea, no importa. Ok, la verdad es que, por ejemplo, si la lista no va a vencer hasta 2015, 2006, no importa. Tiene el derecho de obtener, de renovarla ahora, si desea. Ah, sí, señor. En el fondo, sí. El proceso es lo mismo, pero hay que entender que en el caso de las personas renovando sus visas, ellos tienen la oportunidad, quizás, de no venir al consulado, pero cuando las personas necesitan una visa por la primera vez, es una necesidad, es un requisito. Esas personas tienen que estar presente para una entrevista. Rumores, rumor número uno, es que todas las personas renovando sus visas, todas las personas, ninguna de ellas, tendrán que venir al consulado a una entrevista. Falso. Es falso. Otra vez, últimamente, la decisión sobre la necesidad de una entrevista será con el oficial consulado. Esa persona ha dado la decisión. Y yo estoy seguro que vamos a tener varios casos de renovación en que ellos tendrán que venir al consulado para una entrevista. ¿Por qué? Porque quizás hay un problema con la solicitud, un error, falta de documentación, otras preguntas, etc. Pues, obviamente, tendremos casos de relaciones que tienen que estar presentes en los consulados. Rumor, rumor dos, es que una persona no necesitará un pasaporte, un pasaporte mexicano. ¿Cuándo fue rechazado? La semana pasada. La semana pasada. Un caso muy reciente. Bueno, aquí es la situación. Sí, en serio. Ok. Es decir, el oficial consular hizo una decisión en su caso. Usted tiene el derecho de tratar de solicitar su visa nuevamente. No importa el número de veces. No importa cuántas veces. Pero hay que llenar una otra solicitud y hay que pagar el costo de nuevo al trámite. Pero no hay ningún periodo en que tiene que esperar hasta que pueda iniciar el proceso nuevamente. Usted tiene el derecho de comenzar el proceso hoy día, mañana, la próxima semana, nuevamente. Cuando un menor de edad hace más de un año y medio que ya se le venció su visa, se tiene que volver a renovar. Pero, ¿cómo se hace la solicitud? Es decir, la visa venció un año y medio pasado. Sí, un año y medio pasado. Esa persona, ¿cuántos años tiene el menor? Tiene 16 años. No, esa persona tiene que venir a la consulada. A demostrar a nosotros que tienen intenciones a regresar a su propio país después de su visita. Es decir, que no tienen intenciones de vivir en los Estados Unidos, de estudiar, de visa, de trabajar, etc. Entonces, si una persona se rechazada, bueno, claro, tiene el derecho de estar clave otra vez. Pero hay que entender que es su responsabilidad a darnos comprobante de sus intenciones a regresar a su país. Y ese comprobante puede consistir de varios aspectos, varias cosas. No hay ningún documento específico que puede darnos para establecer sus intenciones. Pero, obviamente, hay varios componentes. El componente económico es decir, ¿tiene trabajo? ¿Qué tipo de trabajo tiene? ¿Cuál es la historia de su suciencia económica? ¿Cuál es su historia familiar? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el motivo para usted a regresar a su propio país? Hay que mostrarlo. Un menor de 17 años tiene que venir con sus papás o tiene que venir solo. Bueno. ¿Vale la pena venir con un mínimo de uno de sus papás? Sí. ¿Vale la pena hacer eso? A presentarnos información sobre todo aspecto de su vida. Es decir, de sus estudios y de su trabajo. Comprobante de sus estudios, comprobante de su empleo. No, no importa. No, eso está bien. Es decir, tener trabajo no es necesariamente un requisito para obtener una visa. Pero es una manera, una manera para nosotros hacer una determinación. Pero no es la única manera y no es decir, no es... Yo solicité mi visa en septiembre y me fue negada. No sé el motivo ni la razón. Ah. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es su pregunta? Tiene que pagar de nuevo. Esa es la pregunta. ¿Tengo que pagar de nuevo? ¿De eso por la mente, señora? Sí. Mi siguiente pregunta es, ¿y lo que di? ¿Y lo que di? ¿Quién sabe? ¿Qué fueron negadas? ¿Pero cómo es posible? Porque yo sé, como jefe de la sección, yo sé que la mayoría de las personas reciben visas. Reciben visas. Es increíble que tenemos una sala en que... No es papá. Sí, mire, yo tengo un hijo que a los 15 años se le venció su visa. O esta va a cumplir 18 años. No se la renove. Eso. Porque me dijeron que quería la firma del papá, que no está. Pero ahora tiene 10 y... La semana que entra cumple 18 años. 18 años. Es decir, en ese momento, él no es niño, es adulto. ¿Ya la puede renovar? No. Es decir, renovar sin entrevista, no. No. En ese tipo de casos no es posible porque ahora es adulto, no es niño. ¿Ok? Y entonces, y la visa venció varios años pasados. No. Tres años. Sí, no. No es posible. Él tiene que venir a un consulado para su entrevista. Sí. ¿El consulado? Seguramente. No, no importa. Es decir, en un caso como eso, no es necesario obtener una denuncia de la policía. Es decir, anteriormente estoy hablando de las personas que perdió sus visas quizás el año pasado o algo como eso. Es decir, 15 años pasados, no, no importa, Marisa venció, no importa. No es necesario obtener una denuncia de la policía. ¿Por qué? Porque ellos van a demandar naturalmente dinero para sus servicios. Pero en el caso de un perón, si está solicitando una visa non-inmigrante, no visa inmigrante, pero visa non-inmigrante como la visa Lázaro. Lo que pasa es que hay que obtener, hay que alegrar eso con nosotros aquí en el consulado. Es decir, un oficial consular americano trabajando en el consulado en ningún otro lugar. Y esa persona va a hacer una determinación porque primero usted tiene que calificar para la visa. Si no califique, no vamos a hablar nada sobre la posibilidad de un indulto. Pero si califique, si califique, lo que pasa es que nosotros tenemos un proceso que tenemos que seguir. Es fácilmente, nosotros tenemos que enviarle su caso electrónicamente a las autoridades en la oficina, en la agencia de Homeland Security. Y nosotros tenemos que esmerar una decisión de ellos. Nosotros le enviamos el caso a ellos. Ustedes no tienen que hacer nada y no hay ninguna persona afuera del consulado que puede hacer nada en referencia a eso. Entonces, no vale la pena, por favor, pagar a una persona afuera del consulado para obtener un indulto. Porque no es válido fácilmente. Es nada más que una visa inmigrante diferente que la visa no inmigrante. Y ese consulado aquí en Nuevo Laredo no tiene nada que ver con visas inmigrantes. Esta es la responsabilidad del consulado de Ciudad Juárez. Y yo pienso que en algunos casos, no muchos, pero en algunos casos, la embajada está encargada de otros casos. Pero Ciudad Juárez, el consulado allá, está responsable por la mayoría de casos de visas inmigrantes. ¿Cómo le vas a la gente para la misma electrónica que se está pidiendo? ¿La va a ser sobre la pantalla de la computadora o cómo es esa misma electrónica? Ah, sí. No es una firma común. ¿Es el nombre de la persona nada más? ¿La va a tejer ahí? Sí. Hay una provisión para, nada más para flotear en algunos buzones para hacer eso. Es un proceso, pero obviamente no es posible afirmarlo físicamente a su esposo. ¿El esposo de uno puede tener un problema con la migración que le quiten la mica? ¿El problema también lo afecta a la esposa y al hijo? No. Depende de la situación. ¿Ok? Es decir, de vez en cuando sí, pero en otros casos no. Depende. ¿No, es verdad? ¿No? No es verdad porque depende. Y la otra cosa es que viene, si la esposa no tiene su propio empleo, si puede, puede tener un problema. Pero depende de la situación. ¿Entonces las personas ni trabajan? Ah, en ese caso, bueno, pero sin embargo, en ese caso, sí, depende de la situación.